Acabo de terminar la radio, es miércoles, es miércoles Miércoles, ¿no? Sí, miércoles Hoy juega boca, cuando juega boca, yo no existo Se está por ir, escucha esto, se está maquillando Te agarré, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás maquillando? ¿Te vas a ir hoy miércoles? Sí ¿A dónde? ¿A dónde? Salgo con mis amigas ¿Cómo con tus amigas? ¿A dónde? Chicas ¿Pero un miércoles vas a salir? Es raro Bochi Día de miércoles, para que no sea un día de miércoles Para un poquito, ya empezás a... Escuchame una cosa, para un poco, pero... No te vas a dar cuenta, igual no te vas a dar cuenta porque juega boca Así que es lo mismo que esté o que no esté Escuchame, pero cumplimos 30 años casados y empezás a salir con tus amigas ahora, es raro, ¿eh? Sí, ya empezamos a festejar ¿Cómo empezamos a festejar? Es raro, Bochi A mí me llama mucha atención ¿Cómo empezamos a festejar? Gracias.